Oigan, hoy vamos a hacer un postre con solamente 5 ingredientes Oye, si tú eres nuevo, bienvenido a nuestra familia Suscríbete, somos súper buena onda y hacemos postres ultra mega deliciosos Y si tú ya eres de nuestra familia, muchas gracias por volver Sígueme en mi Instagram porque tenemos giveaway súper seguido Y hay fotos bonitas de comida Deliciosa Y vamos a empezar Primero vamos a partir 6 limones así exactitos Y les vamos a exprimir todo su jugo Y si se nos va alguna semillita hay que quitárselas Después en una licuadora vamos a poner una lata de leche condensada Una lata de leche evaporada Y el jugo de los 6 limones que acabamos de exprimir Lo vamos a licuar súper bien hasta que no quede ningún grumito Y ahora vamos a utilizar galletas de vainilla Puedes usar las que tú quieras Cuadradas, redondas, las que más te gusten Y en un refactario las vamos a poner así Vamos a cubrir toda la primera parte Y después vamos a poner un poquito de nuestra mezcla de limón Y leche es delicioso Y lo vamos a esparcir súper bien por todas nuestras galletas Que no quede ningún huequito Vamos a hacer esto hasta que se nos acabe toda la mezcla de limón Como tip empieza y termina con galletas Para que sea muchísimo más fácil el siguiente paso Lo vamos a congelar toda la noche Y ya que salga vas a tener algo como esto Y con un cuchillo y con mucho mucho cuidado Vamos a partirlo en cuadritos del tamaño que tú quieras Te va a quedar algo más o menos como esto Ya no más así, oigan, está ultra mega delicioso Pero para darle un toque extra Vamos a derretir chocolate blanco en el microondas En intervalos de 30 segundos Hasta que te quede algo como esto Y puedes poner todos tus cuadritos en una rejilla como esta Para que sea más fácil bañarlos en este chocolate delicioso Que quede súper bien cubierto O también lo puedes hacer como ya lo hemos hecho en el canal Con un tenedor y una cuchara Oigan, el cuadrito está súper súper frío Entonces esto hace que el chocolate se ponga duro súper rápido Entonces este proceso, oigan, es así como que rapidito, rapidito Le vamos a quitar el exceso Y lo pones en un papel encerado Luego lo decoras con sprinkles O con un poquito de ralladura de limón Algo para que se vea súper súper bonito Y listo Familia, muchas gracias por acompañarme a mí Y a todo el resto de la familia En un video más Espero que les haya encantado, oigan Porque este postre está listo así Rapidísimo Con ingredientes súper fáciles Que consigues en cualquier parte Y sé que les va a encantar Acuérdense que los quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo video Bye